Ya está. Siento pena por aquella que persigue tu corazón. 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 ¡Eso es para mí! 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 No me quito hacerte llorar, no me quito hacerte fingir Pero no pude fingir, pero no pude ¡Ustedes! Fuerte Esta mancha de aquí, fuerte Este corazón tiene la culpa por haberte querido tanto, linda morenita Este corazón tiene la culpa por haberte querido tanto, linda morenita ¡Salud! 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 ¡Salud!